La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. Otra vez el ataque a la ciudad de Buenos Aires por parte de un gobierno nacional. Pasó con los subtes, pasó con el tema de la justicia, hace poco fue el tema de la coparticipación, ahora los subsidios al transporte. La antinomia ciudad-interior no es nueva, es histórica, viene de muy lejos en la historia argentina. Las quejas de los que viven por otras partes del país sobre los recursos porteños también son de vieja data. En general, los que critican son los mismos, algunos de los que utilizan los servicios que pagamos los porteños con nuestros impuestos, salud gratuita, educación gratuita, por ejemplo, sin ninguna compensación para las arcas de la ciudad de Buenos Aires. O los que mandan gente del interior a la ciudad, sacándoselas de encima, sin ninguna contraprestación. Ni que hablar de las marchas, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Que seguramente pronto va a haber muchas también, porque por los acuerdos con el fondo se vendrán algunos recortes importantes a los planes sociales. Así que preparémosnos los porteños para recibir cantidades de protestas en nuestra ciudad con los destrozos de siempre. Y yo digo, algunos piensan que vivir y trasladarse en una ciudad como Buenos Aires es lo mismo que hacerlo, por ejemplo, en San Salvador de Jujuy, ¿no? Y el ejemplo no está tomado al azar, porque uno de los primeros que se pronunció sobre el tema fue el gobernador jujeño Gerardo Morales. Dijo, los jujeñitos tenemos que pagar 50 pesos el boleto. Yo repasé inmediatamente, digo, a ver, ¿cuántos habitantes tiene la capital jujeña? 265.000. Buenos Aires, 3 millones más otros 4 millones que la transitan diariamente. ¿Sabe el estadista Morales cuántos perjudicados va a haber si aumenta el transporte en la ciudad de Buenos Aires? 7 millones u 8 de personas que van a ser un poquito más pobres que antes. ¿Sabe el estadista Morales retener a sus jujeñitos en la provincia, en su provincia, ofreciéndoles condiciones dignas de vida para que no vengan a la capital federal? Y esto va no solo para el oportunista Gerardo Morales que lo único que quiere es ver si se posiciona mejor con su viejo radicalismo para las elecciones del 2023, coqueteando con el oficialismo y poniendo en riesgo la coalición opositora, ya lo vimos días pasados también con otras cuestiones, pero también va para todos los cráneos gobernadores de otras provincias que lo único que buscan es perpetuarse en sus feudos con pocas ideas en general para el desarrollo de sus distritos, pero mucho sí de reflotar la vieja antinomia puerto interior. Obviamente en conciencia uno sabe que la política de subsidios no puede continuar eternamente ni en los servicios de electricidad ni de gas, ni de transporte, ni de nada, porque bueno, venimos así hace muchísimos años. Ahora golpearlo así de un plumazo de un día para el otro, provocando que lo que pagaba 18 lo pague 50, es un golpe muy duro, ¿no? Entonces viene a la mente Bertolt Brecht y parafraseándolo un poco a él, primero fueron por la coparticipación, después por otras cosas, ahora por los transportes, mañana van a ir por algún recurso provincial, ojo con el litio, Morales, por ejemplo, ¿no? Después, sí, después van a pedir auxilio los que hoy se llenan la boca, pero ya será tarde, tarde, tarde. Es tarde, es tarde, es tarde, es tarde. Es tarde.